Venga, saluda a la gente Dile hola chavales Soy un perrito streamer Mira, mira, como le da el aire del ventilador en la cara Mira, cierra los ojos, mira, es bueno aquí Se me duerme Pero tío, si te cogí En 10 segundos te va a dormir, ¿en serio? En 10 segundos te duerme Ay Ay, mira Tengo un vídeo, chavales, tengo un vídeo Que vimos De nuestro amigo Kinkade Que compró una moto Por 1200 dólares Esta en concreto, la Yamaha IZ 2.5 Que No tenía el embrague Bien montado, le faltaban piezas por montar Pero las tenía, ¿recordáis, no? Un poquito, ¿no? Y ahora, según el vídeo Parece que tiene problemas De transmisión ¿No? Eso entiendo yo Transmission Problems Yo no sé inglés Pero Transmission Problems No pinta bien Entonces, vamos a quitar la música Que yo la había puesto, ¿no? Sí, vamos a quitarla Vamos a ver Que nos dice Nuestro amigo Kinkade A ver Yo, recordáis que Fui a comprar la moto de noche Alumbrando con la linterna del móvil Yo dije No es buena opción Si voy a comprar una moto Y por la noche Al medio del campo Que no se ve nada Con la linterna del móvil A verla, ¿vale? No es muy buena opción Tengo el vídeo con menos calidad, ¿vale? Porque no sé qué pasó últimamente aquí en YouTube Que le subo la calidad a tope Y se ralentizo un poco, ¿vale? Eso recordáis Cierto, tío Venía con un carburador Lectron Con el embraque Inson No, nada Estaba bien montado Pero Pero Eso estaba ahí Eso era un fin Pido retraso por el retraso en este vídeo Pido disculpas Pido retraso, dijo Pido disculpas Que en cánese, perdonad Que es el KTM 200 Que es ahora live Y refrescamos esta cosa Para que alguien ganara Aún con un viaje de viaje a Montana Entonces, si quieres ganar Este super customizado Super badass 06 KTM 200 Completado With electric start ¿De la sorteada también esta moto? Links to get entered Are down in the description below And the winner And the winner will also win A riding trip out to Montana To come ride some epic Single track with me On your new bike But with that said Back to the YZ250 Let's get this thing figured out That first start was no choke It didn't want it Let's try it with choke There's nothing consistent About the way this thing is acting That's choke No suena delicemente bien Pero bueno, arranca Now before making any changes Or digging too far into the bike I spent some time running the bike again To see if I could get it To behave consistently After a little bit of time The bike began to idle And rev up normally I decided I would try Spinning it up and down the block One more time Just to get an idea Of if the carb tuning Was anywhere close In terms of performance And this happened We may have A ver Serious transmision problems Es posible que tengamos Serios problemas de transmision Pero mira esto Está bien Relentivo Claro Estaba nada más que preocupado En que arrancara Y estuviera bien el carburador Ahora la carga cambió I don't want to pop this thing In the gear too many times But Fletch fully in It's rough We got problems Something Something Slipping in there like crazy The clutch wants to disengage And then It jams itself in gear I bet we got a Bent shift fork Or something of the sorts But I don't want to make Too many assumptions About what the previous owner Did or didn't know About what was going on With this thing Makes me curious If he thought Maybe whatever's going on In this transmission Was actually a clutch issue Hence him buying A brand new Hinson clutch To try and install Who knows the real story Obviamente Puede ser Porque el dueño Compró el Hinson No lo montó bien Y ahí se la vendió Lo dijo él Dice lo mismo Él pensaba Que el problema Que tenía la caja a cambio Era un problema de embrague Y por eso compró El embrague Hinson Puede ser Es interesante Que en el primer video Este problema de transmisión No se presentó Cuando me cambié En el gear Totalmente Venga tío Me salto un anuncio Y ahora me jode Hay que abrir Claro dice Pero es que Si somos justos Dice Key Z De 1200 dólares Va a estar bien ¿No? No replaced the gasoline In this tank I should have That is something That you should do Anytime you buy a bike So that is on me I suppose The odd non idle Verbal issues From last video Could have been Gunk in the carburetor That has since Sucked its way Through the engine Because now The bike seems Too idle And rev up Without issue But once again That now presented us With a new issue Of something Going on Within the transmission Or shift mechanism Might have bought myself A bit of a basket case But always makes for A good learning experience And interesting content Oh so let's dive on in Oh my god Who taught you that thing Oh wait that was me Ah there we go There's oil Is brand new So it would be a shame To waste it I have no idea If this container Is 750 mil or not We're about to find out Eh this looks like It's about to be Messy Nah professional Alright once we drain this oil We're gonna see how long It takes me to get the motor Out of this frame Put your guesses In the comment section down below Winner gets a cookie Actually no Winner gets a KP Long sleeve t-shirt No cheating Is ready for disassembly On my red line Sizzle lift stand And the time starts Now The YZ250 motor is out of the frame And on my workbench It was not my best time It wasn't my worst I will reveal this time In the next video And whoever got the closest Will win a free t-shirt Now I will get this mess Cleaned up And then start tearing This filthy old motor Apart to figure out What is going on In that poor transmission Salsero Eh Están ganas de bailar Una salsita El embrague Insom vale un pico Y está nuevo a estrenar Puede ser lo que decía Dice A lo mejor El anterior propietario Se pensaba que el problema Lo tenía en el embrague Y por eso compró Compró este Yo te compré Uno a la CR de y medio Hoy lo está viendo Y voy a comprar En Wisseco Seguramente Seguramente Disco Muelle y separadores A ver el pistón Como sale Está nuevo ¿El pistón está nuevo? Muchos restos de Bueno que ha dicho Que era una avispa Hostia Esto es una cucaracha Yo voy a decir Si son restos de De Masilla De esto De pasta de juntas Hostia Una cucaracha Pobre cucaracha ¿Cómo habrá llegado ahí? Kinkade No te voy a regañar Porque a mí me ha pasado Lo mismo también Alguna que otra vez ¿Vale? Entonces Esto es muy difícil de ver Con tanta mierda Cuando con A mí también me ha pasado Así que Pero Parece que Una buena Estaba Encuentro Para ver Lo que encontraría Entre los Estaba Espera Espera Que quiero ver Es el descubriento De unas soldaduras En la parte Baja ¿No? Inferió Que esta bicicleta Ha definitivamente Veado Unas Encuentro Pero Al menos Parece una buena Estaba Encuentro Para ver Lo que encontraría Entre los Estaba Encuentro Para Estaba Encuentro Los Estaba Encuentro Nada Fue Obvio Con la Transmisión Solo Separando But It Was Very Difficult To Get The Transmission Removed The Counter Shaft Did Not Want To Slide Out Of Its Bearing And Required A Little Persuasion Once I Got Everything Removed And Started Inspecting Components It It Became Obvious This YZ Has Seen A Lot Of Shifts Since 2002 Two Of The Shift Forks Were Significantly Worn With Sharp Edges And First And Fifth Worn Out As Well Everything Else Good And Usable But These Components Definitely Need To Be Replaced To Get This Bike Shifting Smoothly And It Makes Total Sense That It Shifted Rough And The Transmission Would Get Hung Up Moral Of The Story $1200 YZ Are Rarely That Good Of I Apologize For The Long Wait For The Shorter Episode But I Never Could Have Imagined The Transmission Problems I Would Find Inside This Engine Once Again I Have Found Myself With A Used Dirt Bike That I Never Intended To Pull The Engine Out Of And Here We Are This Is Not The First Time This Has Happened And It Should Have It Late This Week I Am Actually Headed To Leavenworth Washington For A Mountain Bike Trip But I Will Be Home Monday And The 32 To One Premix Classic Is At Last Chance Raceway In Helena Montana Next Weekend So I Have A Very Ambitious Goal Of Seeing If I Can Get This Bike Back Together By Then And Go Race Some Motocross Now I Am Not Very Fast On Motocross Track But That Is A Sweet Event And It Would Be Really Cool To Get This Thing Out On The Track If I Can Get It Back Together So If All Goes To Plan Which Usually Doesn't Happen But Sometimes Does You Be Seeing Episode Three On This Very Soon In The Meantime Be Sure To Click That Link Down In The Description To Get Entered For Chance To Win My KTM 200 That Is Going On For One More Month And If You Need Any Parts Tools Or Gear The Rocky Mountain Link Is Down Below As Well That Said I Can't Wait To Turn This Thing Back Into A Runnin Rippin YZ250 So Be Subscribe to The Channel If You Want To See More These Videos Thank You 100% Azul Entiendo